La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros entregó equipo médico y material de curación a hospitales de la entidad como parte de su compromiso para garantizar el bienestar de las familias del Estado. En el Hospital Infantil de Tlaxcala, Cuellar Cisneros, destacó que el rubro de salud es uno de los ejes prioritarios de su gobierno. La salud es uno de los temas que más me preocupa de todo el gobierno. Es un tema prioritario. La salud es lo más importante que podemos requerir cualquier ser humano. Me llena de mucha emoción reunirme con ustedes en este Hospital Infantil de Tlaxcala para atender el compromiso de este gobierno para proteger y cuidar de la salud de la gente de nuestro Estado. Lorena Cuellar indicó que la Administración Estatal realiza un importante esfuerzo para dotar de equipo a las diferentes unidades médicas con la finalidad de garantizar una adecuada atención. Con estas acciones estaremos apoyando también, como les decía, al diagnóstico oportuno, al tratamiento adecuado de los usuarios y dando pauta para la atención externa de los pacientes ambulatorios. En este sentido, llamó a todo el personal médico a mantener su compromiso, entrega y dedicación al servicio de los pacientes, a su vez se comprometió a mejorar sus condiciones laborales. Por su parte, el secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses, detalló que con este nuevo equipo e insumos se fortalece el sistema estatal de salud. Este cuadro de distribución es algo importante para sus hospitales y para el sistema de salud, ya que hemos escuchado las carencias que tienen desde hace varios años, como es la remoción de escombros y la renovación de equipos, también el surtimiento de material de curación y medicamentos. Con una inversión de 9 millones de pesos, la gobernadora Lorena Cuellar entregó aparatos de ultrasonido, tococardiógrafos, electrocauterios, un aspirador portátil y un arco en C para rayos X, así como material de bioseguridad y de curación. Dichos insumos son para los hospitales infantil de Tlaxcala, de la Mujer General de Tlaxcala, Calpulalpan, Huamantla, San Pablo del Monte, Nativitas y Zacatelco, así como el regional de Zompantepec y comunitarios de Tlaxcocontla y Tequesquitla. Durante el evento, anunció también la construcción de la unidad médica de hemodiálisis en Huamantla y área de cirugías para realizar intervenciones que se han dejado de hacer por COVID-19. Con información de Manuel Vázquez, Ahora Noticias. Con información de Manuel Vázquez, Ahora Noticias.